Muy buenos días Este es el segundo corto vídeo de la serie del retiro que tenemos en este marzo del 2020 y la propuesta sería que incluyamos la dimensión espiritual en todo cuanto veamos para eso vamos a empezar por un cuento iban un discípulo y su maestro atravesando el desierto al llegar al campamento el maestro que era más anciano encargó a su discípulo ocúpate tú de alimentar y atar a los camellos y se retiró a la mañana siguiente el maestro madrugó más que su discípulo y encontró la ausencia de los camellos así que lo despertó y le pregunta ¿qué ocurrió con los camellos que te dije que ataras? y el discípulo consternado mira a los alrededores y observa que no están y le dice maestro yo estaba agotado así que lo que hice fue según tus enseñanzas orar a la y pedirle que cuidara de los camellos el maestro con seriedad le mira y le dice no esa no es mi enseñanza la actitud equilibrada es mi enseñanza tú debías atar a los camellos y luego orar a la para que los protegiera si pudiéramos vivir todas las situaciones con ese criterio si pudiéramos no actuar simplemente en lo concreto simplemente intentando cumplir ciertas funciones sin confianza en la vida y pudiéramos tampoco actuar en lo grande en lo abstracto en lo sutil sin ser prácticos en lo concreto indudablemente estaríamos acertando en la actitud ante esta o ante cualquier otra situación lo concreto en este caso si somos muy sintéticos sería cuidar de la salud para no enfermar y eso tiene algunas claves básicas por ejemplo la buena alimentación el ayuno de vez en cuando o el ayuno durante muchas horas al día cenando muy temprano ojalá una alimentación alcalina ojalá una alimentación vegetariana muchos días a la semana porque con ello dejaríamos de intoxicar nuestro cuerpo y de causar un daño a tantos seres sintientes ojalá cuidar la microbiota por ejemplo porque la salud del intestino influye en la inmunidad de todo el organismo hasta ahí con la alimentación pero igual de importante es que hagamos ejercicios regularmente igual de importante es la buena calidad del sueño ojalá no ver noticias antes de irnos a dormir y irnos a dormir preocupados o asustados ojalá cerrar el día reflexionando en qué podemos agradecer ojalá no tener el móvil cargando cerca de la cabeza porque la contaminación electromagnética influye y impide un buen sueño el sueño es reparador a tantos niveles que ojalá lo cuidáramos ojalá una cena ligera para dormir mejor por otra parte el cuidado de nuestras emociones es tan importante o más que todo el resto si hubiéramos desarrollado la inteligencia emocional como cultura a un nivel similar a la que desarrollamos la inteligencia práctica este sería otro mundo ya hablaremos más de eso y la otra dimensión tan importante como las otras cuatro juntas quizá es la meditación ojalá empezar el día orando agradeciendo interiorizándonos y recordando que somos luz somos amor vinimos a encontrarnos y vinimos a desarrollar el pleno potencial humano para lo cual las dificultades no son sino una oportunidad también la otra ojalá la otra luna y el pleno no son y la otra la otra la otra la otra la otra Gracias por ver el video.